Desde luego, una de las reivindicaciones que tenemos desde hace tiempo, es que el centro de salud de Las Galletas sea un centro de salud en condiciones, un centro de salud que atienda a la demanda que tenemos en este lugar y en este enclave. Resaltar de manera importante que tenemos en torno a 9.500 personas viviendo en esta localidad y por lo tanto se asisten de este centro, que es un centro insuficiente, inadecuado y que por lo tanto requiere de un centro de salud en todas y cada una de las condiciones que debe de tener esta zona. Por supuesto, en esta sensibilidad es la que el vicepresidente ha tenido de conocer este recurso de primera mano y conocer cada uno de las diferentes áreas que están trabajando y el personal que está comprometido en el mismo. Son reivindicaciones no de ahora, como ustedes saben, son reivindicaciones que vengo haciendo. Hay mucho crecimiento de la población durante los últimos años que no se ha visto aparejado de las inversiones necesarias y de cubrir con las necesidades de los vecinos. Esto no ha ido acompañado de inversiones y en sanidad vamos un paso atrás. Lo hemos reivindicado con la finalización del Hospital Público del Sur de Tenerife, con su cartera de servicios que tiene que estar, pero era fundamental situar problemas como el de las galletas en las condiciones que se está trabajando aquí, pero fundamentalmente también que permite tener este centro abierto es que nosotros, como ayuntamiento, pagamos los alquileres de esta instalación, de este lugar, de este consultorio, pero que es una acción impropia del ayuntamiento, pero que hemos venido sufragando durante todo este tiempo. Ahora bien, el vicepresidente ha mostrado no solo su interés, sino una sensibilidad grande en este lugar y justamente las galletas, a lo cual también se ha implicado en buscar una solución real a este centro de salud. Como siempre, la sanidad juega un papel esencial y el alcalde nos invitaba a visitar este importante barrio y esta instalación sanitario. Es decir, que lo primero que hay que destacar es la paciencia de la ciudadanía con una infraestructura claramente insuficiente, escasamente dimensionada. El papel de los profesionales que suplen con su entrega y profesionalidad la respuesta que necesita la gente, pero esta instalación no es aceptable a estas alturas. Me recuerda, yo soy médico, he trabajado en este tema, yo hice la transferencia en el año 93-94 y me recuerda las instalaciones de esa época, de hace 30 años. La inmensa mayoría de las infraestructuras sanitarias del archipiélago se han renovado y aquí andamos como entonces. El alcalde nos ha recomendado una edificación en este barrio que estamos evaluando y que visitaremos, creo, ¿no? Vamos a intentar buscar una solución lo antes posible para que la ciudadanía de este barrio y la gente que viene a la atención sanitaria que rondan las 11.500 personas tengan un espacio físico digno porque lo que sí tienen es paciencia y buenos profesionales. Buscaremos una solución rápida para que tengan la instalación que se merece. La noticia que ha sido el epicentro durante las últimas semanas ha sido en lo que tiene que ver al futuro del muelle de Fonsalía y, por tanto, con esa declaración de caducidad y sumada, por supuesto, al tema de esos estudios que tenemos de impacto, hemos visto cómo actualmente diferentes instituciones, entidades y organizaciones están claros de que hay que adaptarse a la nueva realidad y esa nueva realidad requiere de acciones inmediatas que son solucionar los problemas al conjunto de los vecinos. Solucionar el problema al conjunto de los vecinos es hablar de la solución de los cristianos y, por supuesto, de esa trama entre puerto y ciudad que es fundamental para este municipio y, sobre todo, modernizar el conjunto de esta localidad que es Los Cristianos y que requiere un problema que tiene grande, que es la movilidad y, por supuesto, también la capacidad de operativa que tiene este puerto. Con estas dos realidades lo que tenemos que hacer es una prueba inequívoca de que Fonsalía no va a salir. Hemos planteado hoy cuál es la propuesta del Ayuntamiento de Arona para mejorar la movilidad. Esta movilidad es hablar del soterramiento de la avenida Chayofita a la altura del Mojón y con la salida a la autopista. Y esta solución ya la veníamos trabajando con el anterior gobierno y ahora ponemos sobre la mesa la necesidad real de generar todo el trabajo que se tiene que generar, puertos, gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, para buscar una solución. Una solución que es mucho menos costosa, las estimaciones que tenemos en torno a 40 millones de euros, pero que tienen que servir para desbloquear la situación de tráfico que tenemos. Hoy, ahora en esta reunión con el vicepresidente, hemos comentado, hemos hablado de las posibles alternativas o soluciones, pero todos pasan por mejorar la entrada y la salida de los cristianos. ¿Por qué? Porque con esto garantizaríamos que la entrada y la salida de los cristianos se hiciera por vía soterrada y, por lo tanto, la comunicación no tendría problema. La segunda parte, tendríamos, por supuesto, también garantizada la conexión de más de 60 líneas de guaguas que entran a los cristianos, que también ponemos sobre la mesa. Y, fundamentalmente, creo que es importante saber que nos adelantamos a soluciones que, cuando se desbloquee el mojón, el plan parcial del mojón también requiere de solucionar ese problema de tráfico añadido que se puede ver. La primera consideración. Tenemos un problema serio y que no es nuevo. Y es que este puerto, que juega un papel extraordinariamente importante, tiene problemas de congestión. Es cierto que no todo el año ni todos los días, pero tiene cuellos de botella muy importantes que precisan ser resueltos. Demasiado tiempo sin actuar sobre este problema. Y, por lo tanto, la primera prioridad tiene que ser resolver a vecinos y vecinas, a la gente que se mueve por este puerto, que son casi dos millones de personas en años normalizados. Por lo tanto, hay que actuar aquí. Y, sobre todo, ahora que parece empezar a despejarse que, a lo mejor, lo que justificó la inacción, que era una nueva instalación, está muy sobre la mesa. Muy sobre la mesa. Yo creo que, caducada la declaración de impacto del puerto de Fonsalía, conociendo la evolución de la opinión pública, del valor del medio ambiente, que, afortunadamente, aunque tarde en el conjunto de las instituciones y de la ciudadanía, creo que no va a haber apoyo suficiente para persistir en una solución que, a lo mejor, ha sido quien ha paralizado las respuestas operativas que aquí necesitamos. Lo que me queda claro, el alcalde lo decía este verano en la prensa, y yo creo que, a partir de ahí, ha habido un cambio de tercio, de lo que parecía indiscutible años, años y años, ahora está en cuestión, y volver la mirada hacia lo realmente importante, este puerto y las soluciones técnicas que, en el espacio de la autoridad portuaria, pero también en el espacio de la ciudad, hay que interesar de forma rápida. Y, en este sentido, creo que toca. que la autoridad portuaria, sin duda, actor principal, importantísimo, donde caben actuaciones en el recinto portuario, el alcalde de la ciudad, el municipio, con la legitimidad democrática que tiene este ámbito institucional, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias, se sienten a buscar soluciones operativas, primero aquí en el recinto, pero de manera especial en los accesos. ¡Gracias!